Cuando hablamos de valores, ¿sabes a qué a lo que refieres? ¿A qué podemos extraer del deporte? ¿Os ocurre algún valor que digáis? Hago deporte y esto lo consigo. ¿Os ocurre? ¿Consigo yo? Pues mira, el compañero mismo. Encantado de estar con vosotros. Y le paso la palabra de vista. Bueno, ya que conocéis muchos vosotros, otros no tanto porque yo he estudiado clase aquí muchos años, 5 años. Y a la vez entrenando a Náxara, que es mi segundo equipo. En el primero, en el segundo, en el segundo, en Náxara. O sea, que tenemos equipos en común.